Mi sentir, es como el pensar en el licor que yo bebí, o como verter algo de opio en la alcantarilla de un minuto pasado, y entonces el letargo se ha reducido, esto no es por la envidia de tu felicidad, más que ser feliz en tu felicidad, y mientras tanto tú de alas ligeras, mi ninfa de los árboles, en algún melodioso argumento de haya verde e innumerables sombras, canción veraniga en todo su esplendor, por un trago de vino que haya sido enfriado hace mucho tiempo en las tierras bajas, con sabor a flora y fauna color verde, baile y cantos provinciales con mirtos soleados, por un tazón lleno del ardiente sur, lleno de la verdad, el rubor de hipocrene lleno, con burbujas enrolladas yo dirijo y guiño a la vista con mi boca de color púrpura, que podría tomar y dejar el mundo invisible y contigo desaparecer en la selva, ahora que se desvanecen, se disuelven y se olvidan, lo que tú entre las hojas nunca has conocido, el cansancio, la fiebre y el temor, aquí donde los hombres se sientan y escuchan mutuamente a sus gemidos, cuando la parálisis acude a unos pocos y a los tristes les ultima a palos, donde los jóvenes crecen pálidos y delgados por el espectro de la muerte, donde creo estar lleno de tristeza y mis ojos ladean con desesperaciones, donde la belleza no puede mantener sus ojos brillantes o un nuevo pino de amor mantenerse en ellos más allá de mañana, distancia, distancia, para qué volarán hacia ti, no he sido utilizado por Baco y sus huestes, pero en el regazo hay alas de relatos, aunque el cerebro gris se queda perplejo ante la escena, pero contigo será suave la noche y quizás seas la reina luna en este nuevo trono, Cluster haría todo con sus noches estrelladas, pero aquí no hay luz, deseamos aguardar lo que del cielo nos oculta con brisas sopladas, a través de hermosuras verdosas y formas inmosas de musgos, no veo que flores están en mis pies, ni que incienso suave cuelguen las ramas, pero aquí en la oscuridad supongo que cada dulce día con el mes estacional les dota la hierba, el matorral de árboles frutales, espino blanco y elegante pastoral, cubierta de violetas, con desvanecimiento rápido, que ocurre hasta en hojas, y la hija de mediados de mayo, la próxima rosa almizcle, llena de vino, la guarida murmurosa de moscas en vísperas del verano, tenebrosamente escucho, y para muchos hay un tiempo, me he enamorado de la muerte fácil, aunque la mitad, lo hizo en un llamado suave de nombres, que en muchos una musa rima, para respirar el aire de mi tranquilidad, ahora más que nunca, parecen sacios a reventar, para terminar a la media noche con ningún dolor, mientras tú seas el convertidor, sigue adelante, con tu alma en el extranjero, en tal éxtasis, todavía deseas cantarme, aunque tenga mis oídos en vano, tu alta muerte ha quedado convertida en un césped, tú naciste para morir, pájaro inmortal, miles de generaciones con hambre te pisan, se ha escuchado la voz, que ahora escucho en la noche, en los días antiguos regidos por el emperador y el payaso, tal vez la canción misma ha encontrado una nueva ruta de acceso, a través del corazón triste de Ruth, existen enfermos que extrañan su hogar, ella se encontraba con lágrimas en medio del maíz extranjero, lo mismo que ha realizado, encantos de magia seria para algunos, como apertura de espuma, de mares peligrosos en tierras mágicas y derrotistas.